La cuarta etapa de su tratamiento contra la leucemia, recordemos que él ya la venía contando cómo venía toda esta cuestión desde octubre pasado, ahí lo vemos con su hermana, que es la que le hizo el trasplante, que como bien dice el grafo acá, fue trasplantado con éxito. Ahí vemos parte del procedimiento, donde su hermana le donó médula, mi hermanita me donó su médula, cuenta lío, mirá, son muy parecidos. Te iba a decir lo mismo, son idénticos. Y bueno, por supuesto un acto de amor también enorme, porque no siempre son compatibles, por más que sea familiar. No siempre son compatibles, sino siempre está esta generosidad de su hermana, de hacer una donación y pasar por todo este tratamiento para beneficio de su hermana. Y en medio de una pandemia también, porque hay que ir con el barbijo, hay un hospital y demás, ahí le agradece también a Marcelo Tinelli, que como muchísima gente está pendiente de la salud de Lío Pecoraro, ya lo vemos mucho más recuperado. Y esta es la última etapa, y como él dice, decretado, ganado, su leucemia. Ahí también pone una foto de Jesús. Y bueno, muy felices los dos. Y bueno, le deseamos, por supuesto, como siempre que hablamos de Lío Pecoraro, toda la mejor onda y la recuperación. Ya está, ya lo vemos muy bien. Es una gran demostración de que se puede, él lo decretaba y lo logró. Y por supuesto, hay que destacar el gran gesto, este acto de amor que hizo su hermana, que realmente, chapó, es lo más lindo que puede suceder. Y ella misma decía que ella no tenía ningún problema en hacerlo y que se sentía muy generosa de esta manera.